Saludarlos a todos y a todas los presentes, que les habla Cristina Vega González, trabajo en el equipo de convivencia y seguridad escolar de la División de Educación General de Nivel Central y el día de hoy les vengo a presentar la cartilla número 6 de la Política Nacional de Convivencia Educativa. También quiero invitarlos a que todos ustedes puedan meterse a la página convivenciaparalaciudadanía.mineduc.cl, que en ella puedan ver todos los recursos que disponemos. Por ejemplo, ya tenemos la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa y semana a semana, mediante vamos realizando estos webinars, podemos ir trabajando y se van subiendo los materiales de las cartillas de recursos educativos de esta nueva política. Les comento que no tenemos posibilidad de activar los micrófonos porque este Zoom es a través de modo seminario. Por lo tanto, todo lo vamos a ir viendo mediante el chat que yo tengo abierto para poder irlos leyendo. Bueno, la Política Nacional de Convivencia Escolar tiene bastantes cartillas y una de ellas es consultar. ¿Me ven bien la presentación o me la ven pequeña? ¿Me lo pueden poner en el chat, por favor? ¿Se ve bien? Perfecto, gracias Josefina. Muchas gracias. Ya, tenía la duda, sé que no se veía. Como les comentaba, la cartilla que estamos en este momento se llama Aprender a convivir con justicia en democracia y en paz, resolución dialogada y pacífica de los conflictos. Me dicen que se ve pequeña. ¿Es así que se ve pequeña? A ver, voy a sacar la segunda pantalla. ¿Va a ser más complicado poder leer el chat? Vamos a volver a probar. A mí me importa que se pueda ver y que ustedes la puedan ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, me dicen que ahora se ve bien. Genial. Lo vamos a dejar así entonces. Bueno, el objetivo de esta cartilla, primero que todo, es poder reflexionar sobre las maneras de enfrentar y resolver de forma pacífica y dialogada de los conflictos. Pero acá hay palabras y conceptos súper relevantes en relación a cuando vamos a trabajar en temáticas de resolver de forma pacífica y dialogada de los conflictos. Cuando nosotros estamos en una situación conflictiva, normalmente, y nuestra propia subjetividad y emociones, nos llevan a no dialogar. ¿Qué quiere decir esto? Nos llevan muchas veces a que la conversación y la comunicación se vayan a una línea de debate, de querer ganarle al otro, de querer sobreponer mi idea frente a los demás. Y es por eso que en este momento para nosotros es súper importante ir trabajando la importancia del diálogo en la resolución de los conflictos. ¿Qué es el diálogo? El diálogo específicamente es poder comunicarme con el otro, de una forma asertiva, por supuesto, y que esta otra persona comprenda lo que yo le quiero decir. No es convencerlo, no es agredirlo, no es poner mi idea por sobre la del otro, sino más bien es que el otro entienda, comprenda lo que yo le quiero decir. Y eso no es tan fácil. Es un proceso de aprendizaje, que primero no es automático, se puede ir trabajando desde la infancia, y es un proceso de interacción genuina, es un proceso humano. Sin embargo, por diferentes motivos, por la sociedad actual en la que vivimos, muy acelerada, etc., muchas veces nos encontramos en procesos que no son muy dialógicos, sino más bien en actitudes que suponen más un conflicto y un debate. Por ejemplo, el diálogo está basado en poder comprender al otro, pero comprender al otro no es tan sencillo. Hablamos de comprenderlo sin juicios, sin juicios preconcebidos. Estamos hablando de poder mirar al otro, ser una predisposición a lo que el otro me va a decir, si ni siquiera lo he podido escuchar. Y también va a la importancia de hacer las preguntas correctas. Cuando estamos en un diálogo y, efectivamente, para poder dialogar, tenemos que tener un propósito. Para poder resolver los conflictos de una manera dialógica, sí o sí requiere de la comunicación. Y aquí me quiero detener. Cuando hablamos de la comunicación, quiero que miren este modelo, que este es un modelo de comunicación de iceberg, que lo trabaja mucho Nansen, una fundación que trabaja elementos de diálogo y resolución de conflictos. Y aquí podemos ver, imaginémonos que el ser humano es un iceberg. Arriba tenemos el comportamiento, que el comportamiento es lo que todos vemos, es lo que la persona nos está diciendo verbalmente, o también desde la comunicación no verbal, que lo vamos a ver más adelante. También aborda aquello que yo estoy percibiendo de la otra persona. Sin embargo, ese comportamiento de este ser humano viene con intenciones, con pensamientos, con valores y actitudes. Sin embargo, estos elementos nosotros no los podemos ver. Solamente los puede reconocer, y no en todos los casos, esta persona. ¿Por qué este modelo de iceberg es tan importante cuando queremos dialogar y resolver un conflicto? Porque normalmente un conflicto se va generando por mala comunicación. De hecho, en el chat sí o sí me pueden ir sumando ideas. Sí, Jorge, vamos a enviar la PPT, yo la voy a ir subiendo en acá, en este mismo chat que estamos trabajando, la voy a subir. Dicen que no se escucha. Jorge, ¿me escuchas ahora? Porque yo te escucho perfecto. O sea, yo los leo y a mí me escucho bien. Sí, parece que es un problema. Sí se escucha, me dicen. Ya, muchas gracias por la retroalimentación. Entonces, como les voy comentando, bueno, primero esta grabación, Jorge, te comento que va a quedar grabada. Por lo tanto, si tienes algún problema con tu audio en tu computador, después puedes ingresar para convivencia, para la ciudadanía, punto mineduct.cl y vas a poder ver esta grabación. Y bueno, para poder continuar, muchas gracias también por todos los que están participando en el chat. Señalar que normalmente los conflictos se van generando porque los mensajes que estamos entregando no son congruentes en todos estos niveles. Pensemos en nosotros mismos cuando tenemos algún conflicto, cuando tenemos alguna situación que no nos hace sentir bien con otra persona. Probablemente nuestro comportamiento va a decir una cosa. Sin embargo, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, sentimientos, valores y actitudes muchas veces no están muy ordenados en nosotros mismos. O inclusive a nosotros como seres humanos internamente nos cuesta reconocer estos procesos. Hagan el ejercicio ustedes, en sus relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en los establecimientos educacionales, con sus hijos, hijas. Cuando ocurra algún proceso comunicativo, si es que el comportamiento que yo estoy mostrándole al otro realmente está proyectando la intención que quiero indicar, el pensamiento, el sentimiento, los valores o actitudes. Entonces, este trabajo lo estuvimos trabajando en una región del sur del país y dieron un ejemplo muy concreto cuando trabajamos este modelo de comunicación y lo difícil que era comunicarse, sobre todo cuando había un conflicto. Y hay estas típicas discusiones que a veces tienen las parejas donde uno le ha preguntado al otro, ¿te pasa algo? Y esa persona dice, no, nada. Cuando en verdad internamente le está pasando todo. Esto es exactamente lo mismo. Ese ejemplo hay que llevarlo a todas las relaciones que tenemos con los otros y nos vamos a dar cuenta que muchos de los conflictos que se generan tienen que ver porque no podemos ver la otra parte del iceberg de esta persona y por lo tanto solo nos estamos quedando con ese comportamiento. Ese comportamiento que yo más encima estoy percibiendo. Es decir, ¿cómo perciben las personas? El comportamiento es algo directamente también subjetivo, que va por su estado de ánimo, por sus historias de vida. Entonces, cuando hablamos de resolución de conflictos, hay que entender que no es una receta, no es como, ah, de esta forma resolvemos los conflictos, sino que tiene que ver con comprender muchos elementos que componen el conflicto. Y entre ellos tiene que ver el cómo aprendemos a dialogar, cómo aprendemos a poder mirarnos a nosotros mismos desde el comportamiento que estamos expresando al otro y si este comportamiento efectivamente es congruente. Si el mensaje que yo estoy entregando es el mensaje que realmente tengo la intención de entregar. Si el mensaje realmente está alineado con mis pensamientos, con mis sentimientos y sobre todo con los valores y las actitudes. Los valores y las actitudes son componentes de este iceberg que obviamente vienen arraigados con nosotros desde muy pequeños, desde nuestra familia. A medida que vamos creciendo, pueden ir modificándose, se pueden ir amplificando según cómo nos vamos relacionando con nuestro entorno. Y es por ello también la importancia que tienen los establecimientos educacionales en cómo enseñamos a resolver los conflictos. Y aquí también es cómo vamos modelando la comunicación, que lo vamos a ir a abordar en este momento. Para que nuestros mensajes sean coherentes, como ya señalábamos, necesitamos que lo que está abajo de esta pirámide, de este iceberg, tenga un sentido, sea coherente. Y eso quiere decir que seamos coherentes con nosotros mismos. Cuando vamos a dialogar, cuando vamos a conversar en un conflicto, normalmente lo que hacemos es que debatimos. Hay que comprender que efectivamente hay escenarios y escenarios. Hay escenarios que efectivamente si el escenario y el propósito es un debate, y se comprende que es un debate, vamos a debatir. Pero normalmente lo que ocurre en los establecimientos educativos, y lo que nos ocurre constantemente en nuestra vida cotidiana, es que nosotros queremos dialogar con un otro. Pero ¿qué hacemos sobre todo cuando nuestro iceberg no está muy alineado y no sabemos lo que nos ocurre? Lo que hacemos es debatir. Entonces yo creo que hay que explicarles la diferencia que existe entre el debate y el diálogo. Y comprendiéndolo, podemos reconocer nosotros mismos y también podemos ir modelando y enseñando a niños y niñas adolescentes a nuestros pares la diferencia de esto. Por ejemplo, cuando tenemos un debate, lo que se busca es ganar. Cuando uno está en una discusión, en algunos casos lo que la persona quiere es que el otro no entienda, sino como que se haga lo que yo digo. Ganar. Esta sensación. Lo que nosotros tenemos que comprender cuando hay un conflicto y queremos dialogar sobre este, es primero que el otro entienda. Y por eso este webinar lo iniciamos desde la apertura y lo consciente que hay que ser al momento de dialogar con un otro. El explicar. La intención. La intención de explicar. No de convencer. Por eso la intención del mensaje es súper importante cuando queremos abordar un conflicto. El saber escuchar. La escucha activa. La escucha que realmente el otro sienta que estamos interesados. Y no discutir. No interrumpir. Cuando estamos dialogando, lo que nosotros también hacemos es buscar. Buscar la fortaleza de la otra persona. En cambio, no buscar como este argumento débil y querer ocuparlo en contra, que muchas veces ocurre en el debate. En el diálogo tenemos que tener también autodisciplina, conocernos a nosotros mismos para poder manejar nuestras emociones y sacarnos los prejuicios. Como este juicio moral muchas veces se permea en los debates. Cuando nosotros queremos realmente resolver un conflicto de una forma dialógica, la otra persona tiene que sentirse segura. Y eso depende mucho de nosotros, cómo vamos manejando este conflicto. Y no que la otra persona se sienta insegura en lo que se hace en un debate. Así también es importante comprender el cambiar de opinión. Darnos cuenta que nos habíamos equivocado es una señal de madurez y no de debilidad. Somos seres humanos. Somos personas que estamos cotidianas. Estamos en un cotidiano con nuestros padres. Vamos constantemente generando cambios de ánimo según lo que nos vaya sucediendo en el día, lo que nos haya sucedido en nuestro hogar. Y también tenemos que entender que el diálogo, la resolución de conflictos se dan en tornos que son muy dinámicos. Porque se dan en tornos que estamos trabajando con otros y otras. Sea adultos, nuestros padres, directivos, docentes, asistentes de la educación, niños, niñas, familias. Por lo tanto, ningún día es igual al otro. Y lo cotidiano de esta dinámica de convivencia hace que muchas veces no sea tan fácil dialogar. Bueno, y sobre todo es importante que cuando vayamos a dialogar se haga con un lenguaje alentador. Con un lenguaje que no sea confrontacional, sino más bien comprender la importancia de la asertividad como una habilidad para poder dialogar en situaciones de conflicto. Y aquí quiero contarles algunas cualidades claves del diálogo. Lo primero es comprender. Es muy importante, y esto lo quiero dejar bastante en claro cuando hablamos de resolución pacífica y dialogada de los conflictos, que el diálogo es lo principal. Y que tenemos que comprender que no queremos convencer a otro. No queremos que el otro diga, ah, sí, tiene razón. Sino más bien que comprenda nuestro punto de vista. Y puede que la otra persona esté de acuerdo o puede que no esté de acuerdo. Humildad. El diálogo implica la búsqueda de un conocimiento personal también. Y implica tomarlo con humildad y reconocer nuestras fortalezas y debilidades también en este proceso. En ello es muy relevante el sin juicios. Sin los prejuicios, sin esos juicios preconcebidos que muchas veces tenemos, de cómo va a resultar un proceso de diálogo, de conversación, que aún ni siquiera se ha realizado. Nosotros tenemos la oportunidad de poder transitar y poder trabajar con comunidad educativa a lo largo del país. Muchas veces cuando conversamos con estudiantes o con docentes nos dicen, no, es que sabíamos que eso no iba a resultar, o sabíamos que, ¿para qué vamos a conversar? Y ni siquiera lo intentan porque ya tienen un juicio preconcebido, un juicio, una opinión de juicio de que ya esto no va a resultar. Entonces se corta, como ellos indican, a veces es mejor no hacerlo, etc. Cuando un conflicto no se dialoga, no se resuelve y se suprime, es lo peor que se puede hacer, porque ese conflicto va a continuar creciendo hasta el punto en que ese conflicto se transforme en un hecho de violencia. Y violencia física, violencia psicológica. Bueno, otra cualidad del diálogo importante es el lenguaje común. Cuando trabajamos en contextos educativos, normalmente tener un lenguaje común con los y las estudiantes no es tan sencillo. Existen brechas generacionales, incluso digitales, que nos imposibilitan a comprender el lenguaje que utilizan, por ejemplo, nuestros niños y niñas y adolescentes. Y en ello también es cómo nos vamos permeando de esta cultura, de esta cultura juvenil, para que la resolución de conflictos que vayamos a realizar con este grupo etario sea un lenguaje que nosotros también comprendamos. Y cuando nuestros estudiantes nos hablen, o nuestros apoderados, podamos comprender también, en su lenguaje, cuál fue el conflicto. Y sobre todo, tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, cuando vamos a dialogar, es crucial. El diálogo, inclusive, puede ser en silencio. Yo puedo percibir el comportamiento de una persona en un diálogo, si esa persona está en silencio. Es posible. O si esa persona, por ejemplo, está con gestos que a mí me indican, o que está enojado, o que no tiene interés. Las expresiones faciales son fundamentales cuando estamos trabajando en un diálogo. Y muchas veces estas expresiones faciales van más allá. Cuando hablamos de este iceberg, de la comunicación, muchas veces el comportamiento nos refleja gestos faciales cuando estamos en un diálogo. Si yo le digo a una persona, no, claro, me importa mucho lo que te está ocurriendo, y estoy pegada en mi teléfono, chateando o haciendo otra cosa, efectivamente la otra persona va a sentir que yo no le estoy colocando atención. Va a sentir que la comunicación no es recíproca, y que esa persona básicamente me está contando algo, y que yo hago que lo escucho, pero en verdad no lo estoy haciendo. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, es para que también comprendan y puedan significar que esto es sumamente importante, y que incluso a veces los niños lo tienen más claro que los adultos. de cómo la comunicación no verbal, cómo estos gestos, esta postura, cómo nos expresamos con el cuerpo, va generando una apertura al diálogo, o por el contrario, nos va provocando un rechazo al diálogo. Quiero revisar el chat. Perfecto, muchas gracias a quienes se van conectando también, nos había saludado a los que se van sumando. Dudas, consultas, por favor, en el chat, yo los voy a estar leyendo, y esta presentación también se las voy a mandar, y señalar que la cartilla frente a otros recursos educativos los pueden encontrar, se los voy a colocar en el chat, en convivenciaparalaciudadanía.mineduc.cl En esa página que les acabo de colocar pueden encontrar todos los recursos, y esta presentación también se las voy a mandar, así que no se vayan, que en 10 minutos antes que se termine la sesión, se los voy a mandar. Pues bien, cuando hablamos del diálogo y de la importancia en la resolución de conflictos, aquí tenemos el haz de hacer buenas preguntas. Muchas veces, cuando tenemos un diálogo, el conflicto se comienza a generar porque uno dice, ah, pero no me respondiste, y quizás no hicimos la pregunta de una forma correcta. Piensen ustedes en su cotidiano, piensen en el último conflicto que ustedes tuvieron que vivenciar, tanto como mediadores, o un conflicto que ustedes fueran partícipe, como protagonista, pregúntense si la pregunta que ustedes hacían finalmente tenía un propósito. La pregunta tiene que tener un propósito crucial, para que así podamos ir generando un camino a la resolución del conflicto. Así también, lo que se debe hacer para poder generar buenas preguntas, que sean preguntas abiertas, conversaciones abiertas, no preguntas que las respuestas sean un sí y un no. Así también, la importancia de hablar en el lenguaje de quien te escucha. Ya lo vimos como dentro de las cualidades del diálogo. Así, poder utilizar términos neutrales, sin juicios. Eso es súper importante también. Y, por supuesto, evitar hacer preguntas que puedan insinuar una respuesta. Porque la idea es que uno escuche para entender, no para responder. No interrumpas. Súper relevante cuando estamos en un diálogo y queremos comprender. No interrumpamos hasta que la otra persona haya finalizado, y ahí podemos generar preguntas sobre ese diálogo, sobre lo que la persona nos haya dicho, para que también se genere un parafraseo. Primero, las preguntas son súper relevantes, por si nos quedó alguna duda de lo que la otra persona nos quiso decir, y si nosotros lo entendimos bien. Recordemos siempre el comportamiento que la persona nos mostraba, a lo mejor nosotros no lo percibimos de la misma manera. Y, sobre todo, demostrar que escuchamos. Parafrasear, ser el reflejo del otro, es súper, súper relevante al momento del diálogo y de generar una buena escucha. Y cuando ya comprendimos la importancia del diálogo, la diferencia del debate, cuando ya nos comenzamos a interiorizar, ¿en qué es el conflicto? Efectivamente, el conflicto es un elemento muy natural en la vida de los humanos, en la humanidad. El conflicto, como acá bien dice nuestra castilla, es inherente. Es parte de los seres humanos. Normalmente siempre estamos en un conflicto. Los conflictos no son ni buenos ni malos. Lo bueno y malo, por decir de esa manera, es como resolvemos el conflicto. Cuando un conflicto se suprime, se evade, no se acepta y no se entiende la intencionalidad de poder resolver este conflicto, ocurre que este conflicto se va agravando. Y cuando los conflictos se agravan y se agravan, ocurren los hechos de violencia que ya es muy complejo manejar. Violencia física, violencia psicológica, porque hay mucha emoción, hay mucha emoción contenida, muchas veces también hay mucha rabia dentro de los conflictos. Por ello, para poder manejar un conflicto y para poder enseñar a otros y a otras el cómo abordar los conflictos, es necesario también poder trabajar en nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, valores y actitudes para que el comportamiento que nosotros estamos reflejando con un otro sea un comportamiento que vaya de la mano con el mensaje que queremos entregar. Y es por ello que hay diversas maneras de poder manejar los conflictos. Por ejemplo, desde la preocupación por uno mismo y desde la preocupación por el otro. Me gusta. ¿Me hizo? Por ejemplo, cuando la preocupación por uno mismo es muy alta y hay una preocupación por el otro más baja, se quiere resolver el conflicto mediante la competencia. Al mismo tiempo, si es que ninguna de las dos pares quieren resolver este conflicto de una mejor forma, quieren quedarse en el silencio y quieren dejarlo ahí, se están acomodando. El acomodativo tiene mucha relación con el evitativo, como ustedes pueden ver en esta línea. Cuando vamos por la evasión es que hay un interés muy bajo de nuestras preocupaciones internas y también la preocupación por el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo evitamos. y luego tenemos ya la forma desde el compromiso y, por supuesto, desde la colaboración. Cuando hablamos desde el compromiso es buscar llegar a un acuerdo entre ambas partes involucradas y que una de las dos partes o ambas quizás tengan que ceder en algo. Entonces, nos comprometimos a algo. Ceder. Sin embargo, desde la colaboración nos encontramos que hay ciertos intereses que pueden ser compartidos con un otro u otra y entre ambas partes se sostiene un objetivo para una colaboración conjunta para poder resolver este conflicto. Estas diversas maneras de enfrentar los conflictos y esto es como la parte más metodológica y técnica si lo llevamos al día a día ustedes efectivamente podrían reconocerse en sí mismos de qué forma ustedes resuelven los conflictos. Acá hay que dejar claro que uno puede resolver distintos conflictos en diferentes escenarios de estas cinco formas. No quiere decir que yo constantemente tengo que resolverlos de una forma colaborativa o de una forma que lo evito. Según muchas veces nuestra situación anímica el contexto en que nos encontramos uno transita por estas diversas formas de enfrentar los conflictos. Y aquí nos vamos a los modelos de intervención que ocurren muchas veces y se van abordando en los establecimientos educativos. Por ejemplo según la naturaleza del problema. Aquí tenemos desde un modelo más sancionador es decir personal focalizado a transitar hacia un modelo formativo relacional. Por ejemplo si hubo un problema con algunos estudiantes de un curso también sería bueno poder abordar ese conflicto o la situación que generó el conflicto a nivel de curso desde lo formativo para que se vaya resolviendo y se vaya hablando este tema y así también los y las estudiantes o los equipos directivos o los equipos docentes puedan ir conversando dialogando sobre la naturaleza del problema y siempre se apunta hacia lo formativo no hacia lo sancionador sin embargo por eso hacemos la diferencia. Luego también tenemos modelos de intervención según la finalidad que queremos de la intervención es decir que ya sea remediador cuando ya ocurrió la situación o que sea preventiva y preventiva hablamos de ir formando a un otro a los otros y los otros vayan comprendiendo ir enseñando sobre dialogar y resolver los conflictos de una manera dialógica y pacífica pero eso se enseña eso es posible aprenderlo y sobre todo se hace desde la primera infancia educación parvularia en adelante ya es posible enseñar a resolver los conflictos de una manera dialógica y se aprendan a expresar de una forma respetuosa asertiva bueno también tenemos una forma de intervención que según el ámbito el ámbito donde se va a intervenir a veces ocurre desde lo individual pero lo que siempre se orienta es que se hace a lo sistémico mismo ejemplo del grupo curso poder abordar este sistema poder también abordar a la familia a este grupo al contexto luego tenemos según la implicación de la comunidad y acá quiero irme y quiero focalizar en este punto normalmente cuando vamos a trabajar un conflicto en las comunidades educativas es difícil por diferentes motivos desde el tiempo el modelo muchas veces del sistema el poder hacerlo de una forma participativa escuchar a ambas partes del conflicto a los involucrados no si las involucradas en este conflicto poder buscar formas de resolverlo escuchando a los grupos pares ir trabajando colaborativamente pero normalmente lo que algunos establecimientos ocurre es que este conflicto lo intervienen desde el modelo más autoritario desde la sanción efectivamente hay conflictos y conflictos obviamente pero hay conflictos que efectivamente pueden resolverse de una forma participativa colaborativa dialogando escuchando a ambas partes conociendo las implicancias que lleva este conflicto y por supuesto desde el tipo de sanción todos los establecimientos educativos tienen instrumentos de gestión reglamentos internos donde en ellos se tipifican justamente las sanciones ante algunas faltas graves gravísimas y ahí tenemos por ejemplo los modelos desde lo punitivo lo que sanciona hasta un modelo más de reparación que es lo que lo que se busca ante una falta insisto una falta efectivamente que no sea constitutiva de delito una falta que no sea de lo punitivo sino de lo reparador y poder guiar este trabajo con la comunidad educativa hacia ir reconociendo el tipo de sanción pero que nuestros modelos formativos sean de reparación y no solo con el estudiante o los estudiantes involucrados o con las personas involucradas sino también con el grupo curso como un modelo más sistémico y relacional y desde todos los actores involucrados desde personas desde la primera persona hasta terceras personas que puedan estar involucradas que sí o sí afecta un problema entre dos estudiantes o tres estudiantes va a afectar la dinámica de ese curso por lo tanto trabajar desde un modelo participativo reparador sistémico preventivo y sobre todo relacional nos puede guiar efectivamente a resolver los conflictos de una mejor manera sobre las alternativas que acá puede que ustedes ya las conozcan porque sobre todo si tenemos a duplas psicosociales o orientadores encargados de convivencia asistentes de la educación por ejemplo no profesionales que están constantemente en el patio en esta vinculación con los estudiantes nos vamos a encontrar que ustedes ya realizan estas técnicas de resolver los conflictos cuando queremos por ejemplo llegar a un acuerdo vamos a negociar también el arbitraje pedagógico la aplicación de la justa norma y sobre todo la mediación en el chat quiero que me coloquen cuáles son las formas que ustedes dentro de su contexto laboral establecimiento educativo DAEM ocupan normalmente para resolver un conflicto ¿nos estoy leyendo? mediación me dice Yasma mediación 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 arbitraje me dice Claudia mediación mediación generalmente normalmente uno lo ocupan con estudiantes conciliación dice Cecilia que bueno que ocupes la conciliación mediación ¿es con estudiantes o también es con madres padres apoderados o a veces con sus pares dentro del establecimiento educativo? para que nos vayan contando con todos los estamentos dice Cecilia super nos guiamos por la mediación y la toma de acuerdos arbitraje y mediación César dice que con toda la comunidad educativa perfecto efectivamente mediación ah mira Lorena me dice lo trabaja mucho con alumnos padres y apoderados acuerdos y compromisos mediación efectivamente bueno cuando vamos a abordar este tipo de técnicas que efectivamente ustedes ya lo hacen normalmente en los establecimientos efectivamente lo que hacemos es a través de la mediación bueno la superintendencia inclusive tiene una oficina de mediación y aquí cuando hablamos por ejemplo de la mediación tenemos que comprender que efectivamente lo que se quiere es buscar soluciones ¿no es cierto? que hay un mediador un tercero que suelen ser ustedes para llegar a un acuerdo que están presentes ahí las partes involucradas del conflicto y que hay un acuerdo consensuado ¿no es cierto? ambas partes ganan que es lo ideal efectivamente para poder trabajar con niños niñas y adolescentes con estudiantes de párvulo pero en la mediación también tenemos ciertas condiciones para que se pueda generar la mediación por ejemplo ustedes que están presentes acá no llegan y hacen la mediación sino que evalúan la situación y comienzan internamente a hacer como una pre-mediación interna presentan el conflicto a ver si ustedes lo entendieron y luego las reglas del juego para poder llegar a un consenso a una solución cuéntame y yo te escucho quiero ver que siguen escribiendo en el chat cuéntame y te escucho aclarar el problema proponer soluciones llegar a un acuerdo lo que aquí bueno y que por supuesto es voluntaria efectivamente es voluntaria mira que importante lo que dice Josefina efectivamente hay estudiantes que en algunos casos se les capacita para ser mediadores voluntaria se consulta a los estudiantes efectivamente luego tenemos el arbitraje y ahí estaban preguntando en el chat las diferencias que tenemos entre el arbitraje y la mediación en el arbitraje pensemos en el arbitraje como lo dice el concepto arbitrar ¿no es cierto? cuando alguien piensa en un arbitraje árbitro piensa como en un partido por ejemplo hay un árbitro ahí sancionando en el arbitraje primero hay pasos tenemos que reconstruir el conflicto hay como indagar buscar una solución justa que se ajuste a la norma comprendemos por ejemplo seguir los protocolos procedimientos hay un tercero con atribuciones que en este caso por ejemplo podría ser el directivo de un establecimiento educativo que él tome la decisión que él indique cuál va a ser la solución a ese conflicto por ejemplo en la mediación tenemos un mediador que nos ayuda a llegar a un acuerdo sin embargo en el arbitraje tenemos a una tercera persona que no es un mediador que es quien toma atribuciones del conflicto a quien se le cuenta lo que sucedió y esa persona es quien indica los compromisos de las partes y la sanción aplicada no sé si se entiende a ver Josefina no, no era Josefina la que me preguntaba eso acá está Javier Javier Aguayo no sé si comprendiste la diferencia que tenemos entre el arbitraje y la mediación estoy leyendo el chat ahí entonces cuando tenemos estas dos partes luego ya tenemos la mediación que la explicamos el arbitraje pedagógico y también tenemos la negociación donde no hay intervención de tercero ahí directamente es entre uno y el otro llegamos a un acuerdo nosotros mismos podemos resolver la situación sin un tercero que nos ayude acordamos consensuamos y ambas partes ganamos y perdemos porque ceden ceden en esta técnica y muchas veces la negociación la hacen los propios estudiantes ellos van negociando ganan o pierdan pero lo llevan ellos muchas veces cuando ya el conflicto trasciende es cuando tenemos que llegar a una mediación o ya a un arbitraje pedagógico donde un tercero genera estos compromisos de las partes y una sanción la sanción que se aplica específicamente ante esta situación por ejemplo Yovina dice que en su colegio se aplican las tres efectivamente pueden aplicarse las tres de hecho normalmente se aplican las tres no es que sea solo una pero que a lo mejor le funciona a largo plazo dice que es la mediación sobre todo cuando participan todos los integrantes de la comunidad super jovina efectivamente bueno cada establecimiento tiene su propia realidad efectivamente como ella señala en el chat y efectivamente uno en el día a día ante lo cotidiano que es este trabajo en los establecimientos educativos se puede ir transitando en estas tres formas estas tres técnicas de poder resolver los conflictos ahí estoy estaba leyendo la respuesta la pregunta de José Fraile cuando terminemos la presentación José Fraile voy a dedicarme más a tu pregunta para poder responderla al final porque es más larga la voy a copiar para que no se me olvide y bueno luego tenemos la resolución de conflictos en sí se puede enseñar es muy importante tener claro que la resolución de conflictos se enseña desde la primera infancia es un proceso bastante delicado que tiene que tener intervención adecuada de las personas adultas si los niños niñas ven que sus modelos sus adultos representativos resuelven los conflictos de una mala manera de una forma violenta con mucho grito donde el diálogo no es un elemento que se considere importante es en la forma en que ellos van a aprender a resolver los conflictos cuando vemos que antes del diálogo viene el golpe viene la violencia física viene el maltrato nos podemos dar cuenta de que es la forma que ese estudiante ha aprendido a resolver el conflicto sin embargo es posible enseñar y es posible como comunidad educativa ser un modelo de enseñanza de la resolución de conflictos en los procesos participativos de la actualización de la política de convivencia tuvimos la oportunidad en ocho regiones del país de poder escuchar las voces de estudiantes de docentes de asistentes de la educación de educadoras de párvulo de equipos de convivencia de equipos de gestión de madres padres apoderados y de sostenedores y efectivamente cuando abordamos los elementos de la resolución de conflictos los estudiantes nos decían que para ellos era súper importante este proceso pero que muchas veces veían que sus adultos significativos tanto en su familia como en los espacios educativos no modelaban de una mejor manera la resolución de los conflictos entonces se generaba como como un cierto choque desde lo que se quiere enseñar a lo que estamos modelando con nuestra conducta comprendiendo que lo que estamos comunicando se expresa en nuestro comportamiento recordemos ahí el modelo que les estaba mostrando y frente a esto entonces es importante que a medida que vamos trabajando en la resolución de los conflictos van a haber algunos elementos que son claves para nosotros como mediadores como negociadores vayamos intencionando por ejemplo la supervisión activa en los patios en los contextos escolares en los decreos normalmente es cuando suelen ocurrir algunos conflictos algunas situaciones por discusiones en el patio porque normalmente hay cierto grupo que ocupa la cancha por ejemplo y el otro grupo no lo deja o cuando están jugando a la pelota etcétera se van generando conflictos y estos conflictos estallan en violencia cuando no hay una intervención en el momento y no hay una supervisión activa por eso es tan importante los inspectores de patio las personas que puedan estar presentes en estas dinámicas por ejemplo de espacios más abiertos es súper importante esta supervisión activa es muy relevante cuando queremos trabajar los conflictos y poder ver poder observar las situaciones que están ocurriendo luego enseñar habilidades socioemocionales y comunicativas y no solamente a los niños y niñas y adolescentes sino también cómo nosotros las vamos aprendiendo como adulto adulto que trabaja en esa comunidad educativa y que modela promover la comprensión emocional qué nos está pasando cómo me estoy sintiendo cómo me regulo a mí misma para poder regular a otros modelar los comportamientos apropiados si yo como adulto quiero que nuestro compañero un estudiante no moleste al otro no le diga apodos por ejemplo yo no voy a llegar a la sala de profesores o a un lugar que comparta con mis padres a decirles apodos o propiciarle apodos a los estudiantes por ejemplo modelar el comportamiento es súper importante cuando hablamos de resolución de conflictos de una forma ideológica y pacífica porque no es una receta no es como haya hago esto 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 y se va a resolver tiene que ver también con mucho trabajo interno que uno pueda tener como ser humano para poder generando comportamientos que sean congruentes con el mensaje que quiero entregar y un comportamiento apropiado también que al otro le pueda entregar una sensación de paz y tranquilidad y que va a ser escuchado y no juzgado como ustedes bien decían mediación negociación ir observando lo mejor en la negociación no intervenir pero quizás observar cómo los propios estudiantes pueden ir negociando el refuerzo positivo es muy importante y sobre todo en el vínculo con los apoderados muchas veces cuando estamos trabajando en los territorios nos señalan que no siempre en la resolución de conflictos o en este trabajo de las habilidades para enseñar a resolver conflictos es muy difícil a veces trabajar con los apoderados y muchas veces también ocurre que cuando se citan los apoderados al establecimiento educativo siempre es para hablar de elementos negativos de alguna situación la práctica del refuerzo positivo sobre todo cuando queremos potenciar un vínculo y cuando queremos también que se propicien instancias y canales de diálogo es bastante propicia es muy aconsejable generar un vínculo cuando hay una situación un problema y los estudiantes ustedes se dieron cuenta que lo pudieron resolver de una forma adecuada un refuerzo positivo de que efectivamente se ha logrado que están creciendo que están madurando y que están pudiendo regular las situaciones y por supuesto otorgar el tiempo y el espacio para calmarse el tiempo y el espacio que sea un espacio cálido un espacio para que la persona que está en este conflicto se sienta segura una condición espacios de condiciones seguras voy a ir ahora a las preguntas muchas gracias a todos y a todas que han estado en el chat de hecho nos quedan muy poquitos minutos han sido muy activos en el chat así que estoy muy contenta por ello les voy a mandar la presentación en este momento para que ustedes la puedan tener la puedan utilizar también como estimen conveniente en sus comunidades educativas denme un minutito y se las voy a enviar son recursos que también pueden encontrar en nuestra página de convivencia para la ciudadanía la que les mandan en el chat denme un segundo para poder compartirles esta presentación y vamos a ir viendo las últimas preguntas que me habían dado en el chat tenemos bastantes asistentes y se han quedado en todo momento así que también muy agradecida por ello acá está un web ya se está compartiendo en este momento se está cargando así que se las estoy compartiendo efectivamente Lorena muchas veces con los padres los apoderados a veces se torna un poco difícil la comunicación porque no hay una intención de diálogo que es lo que conversábamos pero mira nuestra página puedes encontrar algunas herramientas que quizás pueden facilitar estos espacios de contención y de seguridad para poder tener un mejor vínculo con los apoderados acá Ángel cuando hablábamos de las técnicas señalaban que en su colegio dependiendo del tipo de conflicto se adaptaba la técnica de negociación y de arbitraje acá están las preguntas que quedaron pendientes dice ¿qué sucede si se quiere aplicar una sanción pero el apoderado se niega a asistir y el apoderado suplente tampoco va bueno efectivamente esto trasciende ya a lo que es la resolución de conflictos porque tiene más que ver con un abandono de los deberes como padre madre apoderado y quizás también podríamos estar en una vista de vulneración porque cuando hay una situación que está ocurriendo es muy importante que el apoderado esté trabajando en conjunto a nosotros pero si el apoderado se niega a asistir más decima dice Laura ahí podríamos incluso estar hablando de una vulneración si es que comenzamos no conozco el caso solamente veo lo que me está hablando Laura pero quizás si conociésemos más de la situación podríamos ver que algo más está pasando en esta negatividad de querer participar en este proceso e ir conociendo la situación que ocurrió en el establecimiento educativo estoy leyendo el de José dice la pregunta es respecto de una actuación de un estudiante que comete una falta se genera una mediación que suspende el procedimiento sancionatorio si es que las partes están de acuerdo con el procedimiento y con los resultados efectivamente si las partes están de acuerdo ambas partes están de acuerdo porque es una mediación en una mediación efectivamente lo que se hace es mediar efectivamente hay que ver también cuál fue la falta porque comprendamos también por los niveles de gravedad que tenemos hay faltas y faltas que comprendemos en nuestros propios instrumentos de gestión como el reglamento interno donde vamos tipificando pero si hay un acuerdo hay una mediación y ambas partes están de acuerdo efectivamente se puede llegar a un consenso perfectamente yana me habla de nivel parvulario dice en el caso de los párvulos se deben aplicar las técnicas solo si los niños acceden de manera voluntaria yana que buena tu pregunta los niños y niñas de los niveles parvularios están aprendiendo ya están recién manejando su lenguaje están aprendiendo a relacionarse con un otro y depende mucho de los adultos cómo van enseñando este proceso cuando un niño una niña hablemos por ejemplo tres, cuatro años que ya hablan que ya pueden expresar lo que sienten si en ese momento no quieren hablar con un otro hay que esperar que ese niño se calme pueda enseñarlo también a la autorregulación muchas veces no sé si ustedes pudieron ver emoticlub que era una serie que estuvimos trabajando en los momentos de pandemia también está publicada en la web que les señalé daban técnicas de regulación de las emociones a veces con los niños de párvulo cuando hay un conflicto a veces algo tan sencillo como bajarse a su nivel agacharse mirarlos y contar contar hasta cuatro contar hasta diez trabajar la respiración hasta que este niño niña nos quiera escuchar y quiera comprender que hubo una situación que hubo un conflicto pero se accede normalmente las educadoras de párvulo lo hacen constantemente y más que de forma voluntaria es que le enseñen al niño que esto se debe hacer y si el niño en ese momento no quiere porque normalmente no quiere porque está enojado porque está frustrado porque está llorando lo que se hace es ayudarlo a su regulación así que bueno se nos acaba el tiempo no sé si Juan Pablo Álvarez se logró conectar que es nuestro coordinador estaban en otra actividad en este momento y desde ya quiero darle las gracias a todos y a todas Ana lo acabo de mandar si querés te lo vuelvo lo voy a volver a mandar por si hay gente que miren ahí Barinha mandó una página también muy muy importante esta PPT la volví a mandar y de verdad muchas gracias a todos fue muy entretenido el chat tuvo muy activo así que que estén que estén muy bien un saludo a todos y a todas gracias 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 Gracias.